Una pula realista. El tigre vuelve al ataque. Los canallas hacen de las tuyas. ¡Veilun ataca! ¡Fuerza! 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 ¡Rapidez! ¡Rapidez! Una película de acción de Bruce Lee. Las artes marciales que desarrolló Bruce Lee. El dedo de hierro de Ching Woo. Con un extraordinario reparto. Ho Chung Tao. Aoyan Pei San. Fu Feng. Carl R. Scott. Juan Loon. Xiao Jin Jin. Chang Tao. Mao Fu. Li Haisheng. Alexander. No es culpa mía. Yo no empiezo las peleas. Y aunque me esconda, me encontrarán. Ten más paciencia y contrólate. No. Porque eso les enfurece más. Y entonces te buscan con mayor ahínco. Pau.